Las denuncias por diezmos también salpican a la alcaldía de Cayambe, donde dos exfuncionarios del municipio denunciaron que durante dos años parte de su sueldo fue retenido para supuestas aportaciones al movimiento Pachacútic sin ser adherentes a esa tienda política. Un año después de ser separados del cargo, dos exfuncionarios del municipio de Cayambe se atrevieron a hablar, pese a las consecuencias que puedan tener de ahora en adelante en el cantón. Se trata de los cobros irregulares que en el municipio de esa ciudad les obligaban a pagar a los funcionarios, supuestamente para el movimiento indígena Pachacútic en Cayambe. Si es que uno no es simpatizante, si uno no quiere, pues eso ya es un robo a la gente más humilde que somos los trabajadores. Con documentos probatorios de estos cobros irregulares, el abogado de los seis jóvenes que denunciaron al alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, y a otros funcionarios, se evidencia cómo eran obligados a pagar antes de ser contratados. Los jóvenes cuentan que en la entrevista les entregaban dos documentos. El uno era el contrato formal de trabajo, el otro la autorización del descuento para el movimiento. Yo, en mi calidad de servidora pública, solicito y autorizo de manera expresa, libre y voluntaria, realice el débito del 5% del valor líquido a recibir en mi remuneración mensual a la cuenta de Movimiento Pachacútic. No obstante, ninguno de ellos pertenece al movimiento Pachacútic, y la mayoría ingresó al municipio por concurso. Como ustedes pueden ver, estas hojas se filtraron del mismo municipio, unas hojas de control. Nosotros tenemos aquí una cantidad aproximada de 117 funcionarios, ¿sí? Entre personas de nivel jerárquico superior y personas de mandos medios bajos. Al parecer, las autoridades municipales de Cayambe la tenían claro, y sabían que muchos se negarían a pagar, pero el enganche estaba más abajo del documento. En caso de no realizar sus aportes por tres meses consecutivos, sin perjuicio serán separados de su cargo. Eduardo, el primer contrato lo firmó, el segundo se negó. Nos procedieron a llamar y darnos la lastimosa noticia de que éramos separados ya de la municipalidad. En Fiscalía reposan desde el 2018 dos denuncias, una en Quito y otra en Cayambe, en contra del alcalde Guillermo Churuchumbi y otros funcionarios del municipio, por cobros irregulares. En una entrevista radial, Ramón Lanchimba, coordinador de Pachacútic en ese entonces, y hoy concejal de Cayambe, confirmó de estos cobros. Lo que le estén haciendo firmar ya no es voluntario. A ver, a ver, si, lo que pasa es que los compañeros... ¿Usted les ha firmado un documento? Nosotros, es que por supuesto... Bueno, ¿cuál es el aporte así en términos generales? Por ejemplo, un director departamental, ¿cuánto está aportando aproximadamente? Sí, está aportando unos cien dolaritos mensuales. Cien dólares mensuales. Exactamente. ¿Pero cómo cobraban? ¿Hacían el descuento directo a los roles de pago mediante la asociación de trabajadores que existe aquí en el municipio? ¿Es legal esto, consejal? No es legal. Y hemos tratado de comunicarnos con el alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, para que nos dé su versión sobre estas acusaciones. Sin embargo, se nos ha hecho imposible. Aquí, en el municipio, nos manifestaron que se encuentra fuera de la ciudad. En tanto, sus abogados nos indicaron que por encontrarse el proceso en una investigación previa no se pronunciarán. Sin embargo, esperan el trabajo de la fiscalía. Paul Coelho, 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!